de la participación del doctor Germán Málaga dentro de este evento. Por lo tanto, el Colegio Médico del Perú de oficio va a iniciar un proceso ético indagatorio para evaluar la responsabilidad del citado colega en su participación en este evento. ¿Cuáles son los plazos que me comentabas? Cuando se hace una denuncia de oficio por parte del Colegio Médico, le corresponde al Consejo Regional III de Lima iniciar este proceso ético indagatorio. Pasado unas dos o tres semanas que evalúa el Comité de Ética del Consejo Regional III si hay una infracción de alguno de los artículos del Código de Ética, esto pasa al Comité de Asuntos Contenciosos, quien determina el grado de la infracción y establece de ser el caso la sanción correspondiente o no. ¿Pero va a demorar tanto? ¿Usted me hablaba de seis meses? Todo el proceso puede demorar tres o cuatro meses por el momento en que estamos viviendo, de la situación de pandemia. Todos los procesos ahora se hacen virtuales.